Realicé un viaje a Málaga, en avión, y en el aeropuerto íbamos tarde, teníamos que entrevistar un personaje famoso y recorrer los pasillos con la maleta y tal, llegó un momento que casi me cayó al suelo, me ahogaba. Nunca había tenido esa sensación porque de hecho el trabajo era bastante sedentario. Trabajaba en hidroquímica, en toda la aspiración de disolventes, productos químicos varios y el ser fumador. Esto, dijéramos, es lo que a partir del año 1999 me ha ido, dijéramos, limitando mi vida. Y yo siempre he sido muy fumador, desde bien, desde bien pequeño, las cosas como siguen. Pero no de 10 cigarros o 15, no. 30 cigarros. O sea, perdón, 60 cigarros al día, que son tres paquets. Yo era normal, eso ya. Y a raíz de aquello, creo que fue en el 98. Cuando regresé, fui al médico y me diagnosticaron un enfisema severo. Fui al especialista, al neumólogo, y entonces me diagnosticó todavía, que tenía una afección pulmonar, pero en grado todavía no muy desarrollado. Y me facilitó un tratamiento a base de nebulizaciones, a base también de alveolos, y con eso me mantuve más o menos correcto. He estado algunas temporadas, últimamente voy a estar seis meses enganchado al bombón de oxígeno, que tengo algunas infecciones, pero lo han traído, ahora lo hará pues desde abril, que me lo van traído, y cada día yo me dejo oxígeno. En cuestión de cuidarme de lo que me dicen los médicos, yo tengo mucha fe en las mechas y las medicinas. Por lo tanto, yo cumpleixo con eso. Lo del oxígeno me lo he tomado como una rutina. Tengo cuatro horas libre, vivo con mi mujer, y entonces digo, sabes qué, en lugar de cocinar nos vamos al restaurante al mediodía. A veces nos hacemos una tortillita, un puerro, un puerro, fruta, ¿no? Y estas cuatro horas las aprovechamos para lavabo, aseo, afetarte, tal, ir a la comer al mediodía, y el resto, pues el tema de respirar. Si viene alguna visita, algún amigo, pues siempre estoy. Pero he sabido combatirlo, a pesar de todo, porque me impuse una meta, no dame por vencido. Y el no dame por vencido significó, dijéramos, pues no sé, obligarme a caminar, obligarme a realizar un esfuerzo de subir escaleras, etcétera, etcétera. Yo creo que si no lo hubiera hecho, hoy estaría perfectamente prostrado, o sea, prostrado. Que se queme un dedo, de verdad. El gesto de entender un diarro, que se queme primero un dedo. Y es lo peor que puede hacer, porque además es la crónica de una muerte anunciada. Que no se rinda, sobre todo que no se rinda. Es limitante, pero se puede superar. O sea, siempre quedará, vamos a decir, un recuerdo de que hubo tiempos mejores. Pero no debe ser, dijéramos, un obstáculo el ver un horizonte, vamos a decir, esperanzado. La medicina avanza. Yo creo que las soluciones que están aportando son cada vez mejores. Entonces, sobre todo, no voy a superar la rotada.